El efecto verde y lo que me refiero con este concepto de el efecto verde es dónde está el color verde en el mercado, dónde no se debe confiar en el verde, dónde no se debe confiar en el toro, dónde no se puede confiar, cuándo no se puede confiar en el color verde, en la garganta de un mercado bajista, de un mercado osos. Todos los movimientos deben ser alcistas, deben ser desconfiados, el verde no debe confiarse, debe ser vendido. Y yo he tenido que trabajar muy duro para mantener a los traders en esto, yo no entiendo por qué y tal vez, tal vez, este concepto de, tal vez es porque hemos estado en el cuerpo de un mercado toros por los últimos 14 años. Muchos de ustedes no han estado en el trading más de 14 años y por eso está muy en su sangre inclinarse siempre hacia el lado alcista. Está muy en ustedes que apostar al verde tiene mayores probabilidades, mejores efectos de ganar. Porque eso es todo lo que has visto en los últimos 14 años y por eso es que se me dificulta atraer a los traders a que duden del verde y por eso quiero volverlos a traer a esto, miren, el efecto verde. Cuando el verde no debe confiarse en un mercado de osos, miren, es mejor incluso nunca ir en largo, es mejor incluso ni siquiera comprar, ¿entienden? Si ustedes están jugando a largo plazo es algo muy diferente, yo estoy hablando de trading para la vida, cuando tú haces day trading y eres cuando terminas te sientas en la silla y eres más rico de cuando empezaste, eso es lo que yo estoy hablando, ¿ok? Alibaba, lo que ustedes están mirando es una gráfica de dos minutos, cada gráfica presenta dos minutos de trading. También lo que ustedes están viendo son dos medias móviles, la azul es la media móvil de 20 periodos y la roja es la media móvil de 200 periodos. Ahora, yo no considero una gráfica hasta que no esté acompañada de estas dos medias móviles, ustedes no pueden mostrarme ninguna gráfica en el mundo, no me importa que mercado sea. Ahora, lo que ustedes ven aquí es que Baba hizo un gap bajista bastante grande. Si ustedes miran cuidadosamente la primera barra, ¿qué hizo la primera barra? Abrió y corrió. ¿Ven esto? Ahora, no estamos viendo las otras barras. Yo tengo, yo tuve traders que compraron esto, yo decía como, ¿qué estás haciendo? Primero que todo, estamos por debajo de todo. Estamos por debajo de la data de ayer, de la información de ayer, miren, está la información de ayer. Estamos por debajo de la información de ayer, entonces la información de ayer está por encima de nosotros, es un techo. Estamos por debajo de la media móvil declinando, peor todavía. Y estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos, estamos por debajo de todo, estamos por debajo del agua. Todo el mercado está en un mercado de osos. Y esta pequeña cosa de Baba está intentando subir en contra de un mercado completo que está en mercado bajista. Yo tuve traders que estaban comprando esto esta mañana, yo les decía, ¿qué estás haciendo? Va a colapsar y ¡boom! La primera barra cayó después de que los traders compraron simplemente para sacarlos acá en el bajo. Y si ustedes miran el rango de precio a la izquierda, esto es una caída fuerte. Es una caída como de más de un dólar, un dólar 20 centavos, 30 centavos. Con 100 acciones son como 130 dólares, justo así en segundos. Ahora miren dentro de estas barras, miren dentro de estas barras. Primero, Baba subió y luego colapsó. ¡Bum! Después volvió a subir de nuevo, miren, miren cómo volvió a subir de nuevo. Hasta por acá, ¿ven eso? Y hay traders, no los míos, pero yo vi en el mercado, habían traders comprando Baba aquí porque rompió a un nuevo alto diario. Y este es el error que muchos traders cometen en los mercados. Ellos compran nuevos altos. Yo les he dicho que 72% de todos los nuevos altos fallan. Miren, acá está el nuevo alto. Justo acá. Y aquí está la falla. ¡Bum! Ustedes deben tener la capacidad de ver entre las barras. Miren entre las barras. Tal vez debo hacerlo esto con un color diferente para que lo puedan ver. Miren, los primeros subió, luego volvió a bajar. Luego volvió a subir y luego volvió a bajar. ¡Bum! Luego volvió a subir. Arriba, arriba, arriba. ¡Bum! Luego volvió a bajar. Luego volvió a subir. ¡Bum! Luego volvió a bajar. Luego volvió a subir. ¡Bum! Luego volvió a bajar. Ahora, yo sé que puedo estar simplificando las cosas bastante Pero el punto al que quiero llegar es que el verde no debe ser confiado en un mercado bajista Especialmente cuando estás en un mercado de osos y por debajo de todo Recuerden que es todo, la data de ayer Esta es la información del día de ayer La media móvil de 20 periodos y la media móvil de 200 periodos Tres ítems La data de ayer La media móvil de 20 periodos y la de 200 periodos por debajo de todo Miren, estas tres cosas van a empujar hacia abajo sobre el precio de la acción Y a medida que el precio de la acción haga movimientos hacia ellos Van a ser retrocedidos de nuevo, ¿entienden? Ahora, nada es el 100% de las veces Yo siento que algunas veces ustedes creen que hay magia en esto Que podemos encontrar el 100% de que ocurra en algo Y no, no puede ser Miren, podemos encontrar cosas que tengan una probabilidad de 87, 89% Esa es la zona 87 a 90% de probabilidad Todo lo que yo les enseño tiene una probabilidad entre 79 y 90% Ahora, ¿cómo juegan ustedes esto? ¿Cómo juegan ustedes esto si no confían en el verde? Ustedes simplemente esperan que el rojo se tome el verde Ustedes esperan que el rojo supere el verde Ahora, voy a dibujar acá verde, verde Esto está subiendo Todo está por encima de él Entonces, está subiendo, subiendo Y tú estás esperando que un rojo ¡BOOM! Elimine el bajo del verde Y es mejor para la mayoría de ustedes Para la mayoría de ustedes será mejor Esperar que este rojo termine de formarse No para todos ustedes Pero para la mayoría de ustedes Esperar que ese rojo se termine de formar Y Después de que estos dos minutos sean completos de esta barra ¡BOOM! Si nosotros vemos que Alíba va Miren, da verde 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 Neutral Donde es el primer momento En el que el rojo elimina el verde Y se sostiene ahí Justo acá Correcto ¡BOOM! Está eliminando este verde Ahora, ustedes pueden utilizar solo el cuerpo No tienen que incorporar la cola si no quieren Lo podrían hacer Pero Los traders Que hacen las mejores entradas Suelen usar solo el color El El cuerpo De la barra Una vez ese rojo elimina el cuerpo De la vela verde ¡BOOM! Miren, hagámoslo desde acá Enviemos ese misil desde acá ¡BOOM! Y no hay nada que temer Porque En realidad Si ustedes entran en esta barra aquí O en la siguiente barra Justo donde la anterior terminó Y si U-Protección está justo acá arriba ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bien Te sales acá y ya Eso es como caer De un andén Eso es como caer desde la ventana del sótano Puede que te raspes la rodilla un poco Pero no es nada Que deba asustarte Ahora, tú puedes continuar haciendo esto Durante la mañana ¿Cuándo es la próxima vez Que una barra roja Cae por debajo De una barra verde Y termina Se termina de formar ahí Justo aquí, miren ¡BOOM! Este es el bajo De la barra verde Entonces La primera Fue esta La segunda Es esta Bien ¿Cuándo fue la próxima vez Que una barra roja Cae por debajo De una barra verde Y se termina de formar Por debajo Y hagámoslo desde acá ¡BOOM! Justo aquí ¿Ven? En un mercado de osos No se puede confiar Si trata de ir hacia arriba Esto es muy básico En un mercado de osos Nosotros no confiamos En este verde Nosotros no confiamos en este verde No confiamos en este verde No confiamos en este verde No confiamos en ninguno De estos movimientos verdes Ahora ¿Dónde se ha acabado Potencialmente este juego? ¿Dónde haya? Miren Algunos piensan Que ha terminado Cuando la acción Rompe la Media móvil De 20 periodos Si no No es cuando La acción Rompe la Media móvil De 20 periodos Se terminó Cuando una barra Se toma Dos barras Dos barras rojas Al mismo tiempo ¿Dónde pueden encontrar Una barra verde Que elimina Dos No una Dos Al mismo tiempo Dos barras rojas Esa es una Esa es una barra verde Que te está diciendo Yo estoy empezando Yo estoy listo Para Empezar la carrera Desde aquí Y si ustedes miran Es esta de aquí Miren Esta es la primera señal Y luego tienen otra señal Acá Esta barra verde Se tomó Dos barras rojas Que estaban antes de ella De una sola vez Esto te está diciendo Que los toros Están empezando A ganar poder Esta barra verde Se tomó Esta barra roja Y esta otra Barra roja Al mismo tiempo La razón por la que Me gusta más esta Es porque Hay dos Justo Una al lado De la otra Y lo otro Que me lleva A confiar en esto Está basado En otra En otra sesión De análisis técnico Que yo les pondré El link Por aquí En algún lugar Para que ustedes Lo puedan mirar Yo creo que fue La primera sesión Que tuvimos Y era la que Hablaba sobre Sobre las piernas Del mercado ¿Cuántas piernas Hay en este Movimiento bajista? Acá hay uno Aquí hay dos Acá Esta sería La tercera Esta fue una larga Descanso Y cuatro Y cuando ustedes Se encuentren De lo que yo les estoy Hablando En esa sesión De jueves De análisis técnico Es que después De tres piernas Ustedes están cerca Al final Del movimiento Aquí está Su tercera pierna Y miren Lo que empezó A pasar El verde Se empezó A volver más agresivo Y a eliminar De una forma Más agresiva El color rojo Ahí es donde Ustedes saben Que ocurre El giro Por lo menos Temporalmente Un saludo Gracias Gracias por ver el video.